Y es para mí un gran orgullo, una satisfacción inmensa presentarle a una amiga mía, personal ya, muy prestigiosa y un ejemplo para la diáspora dominicana. Señoras y señores, Maura Alcantara. Está intimidada. Señoras y señores, solicité que me imprimieran esto en grande porque me da vergüenza ponerme los lentes. Discúlpenla. Buenas noches a todos los presentes. Gracias por venir a acompañarnos en un día tan especial para Coroarte Filial Florida y para nosotros los acroartistas. Nuestra institución empezó a hacer sus pininos en los años 90 con un grupo de emprendedores que entendieron que la capital de los artistas no podía estar exenta de la representación de acroarte. Para aquellos tiempos, la comunidad dominicana y periodística no era tan significativa como lo es en estos momentos. Pero ese pequeño grupo se armó de valor y conformó nuestra institución, haciéndola así presente en nuestro escenario. A través de los años, acroarte no ha tenido mejor suerte debido a los obstáculos que se han presentado para desarrollar sus metas. Pero gracias a Dios y a los tiempos, acroarte se ha establecido en la República Dominicana para el mundo artístico como una institución de calidad, seriedad y como una representación genuina para destacar el arduo trabajo de nuestra clase artística, tanto nacional como en el ámbito internacional. Y es por ello que un grupo de hombres y mujeres, los cuales están aquí presentes, hemos entendido que acroarte de la Florida ha cumplido un ciclo importante en nuestra meta. Pero que también, por ser una institución que debe ser funcional, se debe adaptar a los cambios que están acorde con las exigencias de los nuevos tiempos. Y es así como este grupo, al que he hecho mención, se ha propuesto desarrollar esta filial a su máxima expresión y realización plena de sus facultades y ponerla así al servicio de la clase artística local de la Florida y el engrandecimiento como complemento de la clase artística de la República Dominicana. Esta plancha que hoy representamos ante ustedes y para la cual le pedimos su apoyo, se ha propuesto hacer de acroarte una institución funcional que esté presente en nuestra comunidad los 365 días del año, tanto para sus miembros, para la clase artística y para la comunidad en general. Y para ello, hemos desarrollado un plan de trabajo adaptado a nuestras necesidades. Con esa institución, nuestra plancha presentó cinco puntos estratégicos y necesarios para la intención y desarrollo que nos hemos propuesto. Como punto inicial, la plancha Unidad, Reforma y Efectividad de la filial de la Florida pide, esto fue una petición que le hicimos a los dos candidatos que vinieron de Santo Domingo para buscar el voto entre nosotros, los cronistas de arte de aquí de la Florida. Nosotros le presentamos cinco puntos en los que entendemos que ellos deben apoyarnos para que nosotros podamos desarrollar el plan de trabajo que tenemos y que sea efectivo esto que estamos haciendo en el día de hoy. Nosotros le pedimos a ellos, total y efectiva independencia de actuación y ejecución de la filial de la Florida, que se incorpore institucionalmente la entrega de uno de los premios Casandra por la filial de la Florida, que se incluya la filial de la Florida en el contrato a negociar con la cervecería nacional dominicana, que va a ser el próximo año, en el 2012, ya se vence ese contrato, entonces la cervecería va a renegociar el contrato con Acroarte y nosotros pedimos que nos incluyan para poder hacer los trabajos acá necesarios, como es eventos, pretendemos hacer en lo adelante con el apoyo de ustedes y de los acroartistas una premiación acá, todos un mes antes de los premios Casandra. Nosotros entendemos que si recibimos el apoyo de la cervecería y el apoyo de los comerciantes acá y de todos ustedes con su asistencia, la filial de la Florida va a ser, no digo una, sino la más deseada y la más apetecible para los artistas. Que la filial de la Florida sea la encargada de valorar a los artistas dominicanos que nos visitan para su eventual premiación. En esto nosotros creemos que a veces los artistas vienen a un evento, a un evento que ellos quizás se llenen o quizás vayan 20 personas, entonces en Santo Domingo no lo valoran o ellos se sobrevalúan. Entonces dicen, llenamos tal evento, entonces para eso vamos a estar nosotros acá, para certificar que eso que se dice o certificar que ellos sí llenan escenario, entonces nosotros poder tomarlo en cuenta para presentarlo ante acroarte allá y que sean tomados en cuenta para premiaciones. Que los artistas internacionales a participar, nos referimos en el premio Cassandra, sean recomendados de una terna sometida y ponderada por las filiales de la Florida y Nueva York, donde la decisión sea rotativa, un año Nueva York y un año la Florida, para así evitar la desproporcionalidad numérica. Entre estos puntos que serían a desarrollar, estaría la producción de un programa de radio y televisión, o I.O. Televisión. Vamos a comenzar como es, primero caminando y después ya podemos acelerar el paso y lograr todo lo que tenemos en mente. Uno para acá, para Miami, y otro para Orlando, donde tenemos un grupo valioso de acroartistas que también hay que darle participación. Estos programas serían dirigidos y conducidos por los miembros del gremio, los cuales se beneficiarían de la subvención con la venta de publicidad, la cual aportaría fondos tanto para la filial como para el mejoramiento de sus miembros. También se busca establecer la conformación de una revista trimestral especializada en los artistas y las personalidades más destacadas, proporcionándoles una fuente alternativa de ingresos y oportunidades a los cronistas del medio, desarrollándose como profesional, ya que han elegido esta profesión como medio de subsistencia y engrandecimiento y tendrían la oportunidad de tener una vida más digna. Se buscaría la oportunidad de establecer un periódico tabloide sobre las noticias de la farándula y los mismos locutores y periodistas que hacen noticia. Este podría ser un semanario y con noticias e informaciones de interés como un periódico regular. Pero que su fuerte sea la farándula mundial. También tendríamos dentro de ese plan la conformación de una página web. Esto generaría fuerte alternativa de trabajo para vendedores, conductores, periodistas, técnicos, tecnología, valga la redundancia. En fin, son muchas las cosas que se pueden hacer y que esta plancha que hoy presentamos ante ustedes está interesada en desarrollar, de contar con la anuencia de todos los miembros de Acroarte Filiar Florida y con el apoyo de todos ustedes aquí presentes. Esto es un plan ambicioso, pero realizable y con la ayuda de Dios primero y de ustedes vamos a lograrlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.